¡Hola youtubers! Bienvenidos a mi canal aquí estamos una vez más de un nuevo video chavales Y como ya estoy viendo en vuestras pantallas, nada más y nada menos que llega el momento de compartir mi partido del rute con vosotros Lo vamos a disputar contra Spursito Ya sabéis, estoy en el grupo de la muerte, como vosotros lo habéis llamado, ya que está Spurs, está Digimario, está Mituber y estoy yo De esos tres, bueno, del grupo yo creo que soy la Cenicienta, ya que realmente estoy 100% seguro de que soy el que menos ha jugado el FIFA este año Ya que realmente ya sabéis que para jugar guay a este juego hay que, bueno, pues darle caña, semana sí y semana también Pero yo por diversas relaciones, entre ellas, una son los viajes, estoy viajando muchísimo, de hecho ya voy a salir otra vez para Barcelona Me volveré y después me voy a Madrid, así que sinceramente me es muy complicado jugar y editar, grabar y tener los videos preparados y todo eso Así que nada, espero que después de Navidad se acaben esos compromisos con los viajes y ya pueda tener más tiempo de compartir con vosotros FUT Champions, que me encantaría empezar a jugarlo siempre por esos comentarios ¿Por qué no juegas FUT Champions? ¿Por qué no juegas FUT Champions? ¿Por qué no comparto la recompensa de FUT Champions? No comparto la recompensa de FUT Champions porque no juego FUT Champions, ¿entendéis? Así que nada, después de estas Navidades me imagino que tendré muchísimo más tiempo para disfrutar de este FIFA Y realmente empezar a compartir con vosotros ese tipo de competiciones que os gusta Y sobre todo estar a un buen nivel en competiciones como esta Aún así no digo que voy a perder porque voy a hacer lo máximo posible y ya sabéis que quiero agraventar culos chicos Y este es nuestro equipo Recordad que abajo en la descripción tendréis el partido de Ida y este es el de vuelta, ¿vale? Ahí tenéis a Sello Binko alrededor de unos cuantos jugadores que sí que es cierto que no los he probado pero que me dan buenas sensaciones, ¿vale? Ahí lo tenéis y ya sabéis que cada partido deberíamos seguir cambiando de equipo, es una de las normas Así que abajo en los comentarios quiero que me empecéis a recomendar algún jugador o Bulldog que se está viendo muchísimo Es un portero que está hiperdopado, no lo entiendo, tío, no entiendo esa diferencia entre porteros Pero es verdad que es muy jodido y Spursito lo tiene Así que vamos allá chicos, vamos a invitarlo Y definitivamente saqué Insigne porque no sabía que no se podía, yo pensé que no se podía Muchos en los comentarios me lo habéis puesto Que realmente Insigne era de Kiki Pero yo pensé que las versiones anteriores sí que las podíamos utilizar Así que lo cambiamos por S, Sarawi Y... ¡Vamos allá! ¡Vamos a invitarlo y a ver qué pasa! Aquí tenéis el equipo de Spursito chicos Ahora estáis viendo ya a S, Mane, a S, Musa y a S, Sterling Ya os digo, va, la gente aquí va full, eh Va con esos equipos hiperdopados Ya estáis viendo a Mali, estáis viendo al Budlan ese que es quien está la joya de él Pero bueno, vamos allá, ¿vale? ¡Que cambien de partido! ¡Deseadme suerte porque me dice el D para sacar estos tres puntitos! ¿Qué pasa? Lo que sí sé es que tengo que jugar concentradísimo, ¿vale? Chavales, no quiero fallaros en ninguno de vosotros Y lo que tengo que hacer es defender bien y atacar como sé Spursito es tirar de lejos, ¿vale? No entiendo cómo hace esos tiros tan random Pero no es que les vayan mal, ¿eh? O sea que, así que hay que tener mucho cuidado con esos tiros, ¿vale? Vamos a intentar controlar el partido desde el minuto cero Jugando al tiki-taka Y yendo al contraataque cuando podamos Porque muchas veces sí que es cierto que me precipito y voy a la contra ir a full Pero venga, es muy complicado jugar y grabar al mismo tiempo Así que yo creo que he desaprovechado la oportunidad Y vamos a poner un poco defensivo para que mi defensa se vaya para atrás Y realmente recuperemos mucho mejor el balón, ¿vale? Porque si no, joder, tío No salgo de aquí, estoy hablando y no salgo de aquí Lo doy hecho ahora mismo No doy hecho, no doy hecho Ahí estamos Ahora, ahora es que nos tenemos que ir a la contra Ya que tenemos los tributos para que vayan a la contra los jugadores nuestros Vamos allá con Jovinco, que es buenísimo la contra Sarawin me ha defraudado bastante Y ya estáis viendo que este otro año es muy bueno Pero este año no va tan bien Pero tenemos a Jovinco, que sí que va bien Y tiene a Vali ese que me tiene hasta el pene lo que viene siendo Todo, todo el... Nada, tío Tiene unos defensas que, ojo, eh, ojo Uf, paradón Perín Demuestra a la muda cómo se hace Demuéstrale, Perín Vale, la tiene él Vale, chicos Hay que tener mucho cuidado por ahora Está mandando en el partido Se la robamos de Laini Se la robamos No Vale, sí Vámonos Medel Medel, 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 Medel Se la damos Vamos Ahí está Sarawin Vamos, cállame la boca Cierrame la boca, chicos Vamos allá Vamos a su guau, gobeyan Se la vamos a poner a Jovinco Jovinco ¿Habéis visto a que me acaba de fallar? No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Vale, chavales Ahora mismo estamos mandando nosotros Estamos llegando mucho Es que él así que ya puede ser acojonado Porque se le va a venir Se le va a venir Se le va a venir el lag Vale, 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 vale Vamos Uy, 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 uy Cómo está fallando este juego, chicos Vamos allá Se la damos Se la damos a Sarawin Vamos a Sarawin Joder, qué puto lentitud Tiene encima este hombre, chaval His kikiko Vale, 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 vale Viabiani, tú si quieres rápido Vamos allá Vamos allá Jovinco Vamos a probar Oh, es que este partero Es que hay que tirarle de cerca Porque es que si no No le marcas ni, ni, ni Ni de coña Vamos allá, coño, Vinco Lo tenemos Joder Chavales, estamos tirando muchísimo Pero no estamos finalizando Vamos allá con Viabiani Es que tiene una defensa muy rápido Pero yo vi que está ahí atento Vamos, vamos La rebotada y el gol Madre mía, vamos allá La volvemos a tener No puedo No puedo Vamos a la defensa, hostia Vale, chavales El resultado de la mitad de la parte Es el siguiente Vamos 0-0 7 tiros, 3 a puerta Que han sido alguno más Pero realmente estoy tirando Y no estoy finalizando Necesitamos finalizar Aunque sea uno Por favor, ese portero Que cante una Joder O es imposible No me voy a tocar los cojones, tío Él ha llegado 4 veces 2 a puerta Y realmente tiene un poquito más de posesión El partido está quedando muy bonito Pero hay que seguir así, ¿vale, chicos? Y hay que marcar Voy a marcar por todos vosotros Vamos allá, chavales Lo peor de todo es que el FIFA es así, chicos Estoy llegando Yo más y él llegará a una oportunidad tonta O se chocará a mis jugadores O lo que sea Y me marcará Es que ya lo veréis Ya lo veréis Ay, Musa Es que Musa también es un topago que Ay, no llegó No me jodas, tío Se la quitamos mal Se la quita, se la quita, se la quita ¡Mierda! ¡Mierda, tío! Acabéis de ver eso No me jodas Lo voy a volver a poner, hostia Lo voy a volver a poner para todos vosotros Para que lo veáis Vamos, Jomínco Se la vamos a hacer Se la vamos a hacer Es la misma que la de él ¡Claro, pero! ¡Ay, Dios! ¡Joder, tío! ¡Joder! Es imposible, tío Se chocan, tío Está en contra de mí este juego Venga, vamos a la Wii Tenemos tiempo 54 minutos Vamos allá Se la vamos Esta sí Esta no Esta no Es que es imposible, tío Marcarle a ese puto portero Es imposible Estoy hasta lo que viene siendo todo el pene, tíos Venga, vamos allá ¡Diez tiros! ¡Mirad ahí arriba! ¡Vamos! Espera No, espera Diez tiros a cinco Venga, la contra Es que lo que me faltaba Mira eso ahí abajo Venga ya Es que es de coña Se la quitamos Llego, 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 llego Me he tirado Me tiró desde cuenca, tío Desde cuenca Me tiró el tío Y mi portero Cantó que flipas, tío Pero venga ya Hombre, venga ya No se lo cree Ni la pitonisa, chaval No, es que mi portero Es un puto Es un normal, tío Vamos, Biabiani Vamos Yo vinco Vamos Joder, hay que marcar Se desmarca Biabiani Y lagazo Cómo no Me va a tocar a mí Vamos, hostia Vamos Venga, vamos Que hay partido, chavales Me está costando marcar Pero le he marcado por fin Ya ese puto portero Si era poco Ya queréis de ver Que el color ha cambiado No es que haya cambiado La capturadora Ni nada El partido está en la mierda O sea Ya habéis visto que me iba Me iba con lag Y lo que ha pasado Es que se nos ha tirado a los dos Vale, ni siquiera nos ha dado A ninguno de los dos Los tres puntos Vale, se tiró Joder Ay, le di sin querer, tío Roja, ¿no? Venga, tío Venga Lo que me faltaba ya, chavales Lo que me faltaba Bueno, pues que el partido se fue Es como si tirara uno del cable Y nada Pues lo que pasó es que Cogimos y reiniciamos Nos marcamos el propio gol portero Y reiniciamos el partido Vale, chicos Así que Las estadísticas ahora mismo Estarán en la mierda No son las reales Me va a tirar una falta Y fuera Pero Tuvimos que reiniciar el partido Por eso estáis viendo Que el campo es de otro color Y las vistas Y todo eso Vamos, vamos Es que lo que me da miedo Es que Un puto tiro de fuera Y me marca Es que es increíble O sea, no me lo puedo creer, tío Cuidado con Musa Cuidado con Musa Cuidado con Musa Vale Es que él tira Porque, claro Me están yendo adentro Yo, si me pasara eso También tiraría Desde la toma por culo Oh Y se toca mi defensa Uf, hasta me viene el hipo Hostia, me viene el hipo Del asco que me está dando este partido Vámonos, vámonos, vámonos Hay que marcar, hostia Vamos a sacarse el puntito Minuto 81 Vamos allá Sarawi Para Jobinco Jobinco se va a ir Y está más lento que el Enteng Y el Vali este está Que flipas Vámonos La recuperamos Estamos ahí A la contra Ahora ya tengo ofensivo Chicos, así que nos pueden pillar En cualquier contra Nos pueden hacer el culo Agua Pero es lo que hay, chicos No Es que, claro Ahora el cabrón El pulcito tira ya De cualquier lado Es que no te jode Dirá, este portero Es que es un normal Le voy a tirar desde el medio del campo Venga Es que yo ya no sé qué decir Venga, vámonos Vámonos, Jobinco Vais a ver cómo me la va a parar otra vez Vamos, Jobinco Dásela a las manos del portero A ver, a ver, a ver Ah, sí, ahora me marcas Me marcas ahora De puta madre Ahora, claro Como va a 3-2 Le beneficia al FIFA Da igual Ya va a ganar el que él quiere Es que esto es la hostia Me cago Es verdad que siempre lloro Pero es que ¿Cómo los cojones no voy a llorar? Por favor Por favor Y las estadísticas Ya no vamos a poder verlas Ni siquiera, ¿vale? O sea Son falsas Porque llevan jugando Desde el minuto 60 Nada más Y ya está O sea No puedo ni poner estadísticas Ni podemos nada O sea que Se acabó Es que Este partido está Como pues Para mandar al cuarto milenio Si hay alguno que conozca Iker Jiménez Que se lo mande ahí Con el correo Le ponga mira Toma link Se queja Bueno chicos Lo siento mucho No vamos a poder poner estadísticas Ya estáis viendo el partido Pero bueno En lo que hay 2-3 Pierdo 3 puntitos aquí Ir por el canal de Expulsito Abajo en la descripción Lo tendréis Para ver el partido de ida ¿Vale chicos? Ese es el de vuelta Y empiezo como el culo en el ruto O sea Si podía decir al principio Del vídeo que era la cenicienta Es que parece que no soy malo Así que nada chavales Como siempre Pero puestos like Más que nunca Por si me seguís apoyando Para el rute Vamos a intentar hacer todo lo posible Vuestros comentarios Y nos vemos En la próxima chavales Adiós Vengo con Cristobal Misto Más Milo Más beats En mi epístola Y pistola Ripto Balink Mi compa Dis lo voy a compartir Con mi compa Es compatible La company Después de esta canción Será mejor guardar reposo Esto es grosso Como el cuerpo De Casano En 2007 Deja que la Snipe apriete Es un partido amistoso Es rápidos y furiosos Con el Ferrari de Vettel Me llevo el balón firmado Después del hat-trick Haces magia De que tu frente Tenga una cicatriz El lobo de Wall Street Muerde si es guapa la actriz No importa si es amateur Si es una sin una mil A fin de cuentas La suerte es la que nos marca el camino Ronaldo Totti Ronaldo normal De marca Pino Streamo dijo Paren el sorreo Y el morreo Que dio la chica gamer Fue de cazador furtivo Postureo estricto El Instagram sin filtros No te contesta Deja el Whatsapp en visto Al fútbol reza Creen sus proezas Abameyan con un balón Es Jesucristo Te mando al rincón De pensar como Risto Ahora es Foodgraf Antes era Ultimate Team Da igual la modalidad Muchos se las dan de listo Tobal juega en otra liga Liga en FIFA Strip Y a DJ Mario En su canal Le ha dejado huella Colando una chilena Como si fuese Rivaldo Dentro del FIFA Está en el top Le pega un repaso Los lunes de retraso A Pumuscore Es el Plath Tío Junto a Tobal Había que ponerle música A este canal Y así queda Liándola Con un micro Tío Tío S Gracias por ver el video.